Hola, buenas compañeros. Hoy venimos a explicaros cómo descargaros programas de forma gratuita, libre de virus y son programas, son utilidades y programas que están muy bien y muy cómodo y muy fácil. Es a través de una página web que es ninite.com. Como veis aquí en la página, ninite.com y va esto de aquí. Aquí tenéis toda la lista de las aplicaciones que podéis descargaros y en vez de ir una a una yendo a la página oficial y descargarlo, simplemente lo único que tenéis que hacer es hacerle un clic a la que queréis instalar y se descarga y se instala solo. Venimos aquí al Chrome, al Edge, por ejemplo, el 7zip, vamos si queremos el Steam, el Discord, vamos el VLC para reproducir, queremos los de Java, por ejemplo, queremos un antivirus gratuito, queremos el LibreOffice y yo qué sé, para ejemplo, para grabar imágenes en un pendrive, hacer una imagen de algún programa o de alguna información y ya está. Por ejemplo, querríamos esto. Por ejemplo, tenemos algunos también de algo de diseño, el GIMP. Son programas, todos ellos gratuitos, son programas gratuitos, pero que en vez de estar buscándolos, por ejemplo, mira, aquí tenéis el Spotify, en vez de estar buscándolos en las páginas oficiales, pues esto los reúne todos, tenemos que hacer check a los que queremos y aquí simplemente decir, aquí descargar, ¿vale? Le damos descargar y automáticamente aquí te pide permiso, descargar y aquí te genera un archivo .exe. Es totalmente fiable y seguro. Esta página lleva funcionando bastante tiempo, la hemos utilizado muchísimo y es muy fiable, muy útil y lo único que tenemos que hacer es simplemente ejecutar este .exe y lo que haces, lo descarga y te va instalando el 7zip, te lo instala, el Spotify, te lo descarga y te lo instala y te lo va instalando todo. Yo ya lo tengo instalado, va a ir muy rápido, pero no hay que hacer nada más. En vez de ir a todas las páginas oficiales, estar buscando, descargártelo, instalártelo, esto te lo hace todo absolutamente, ¿vale? Yo le doy a cancelar porque ya lo tengo y es así de fácil, ¿vale? Espero que os haya gustado, si os ha gustado darle like, suscribiros al canal y hasta la próxima.